¡Ay, ay, ay, ay! ¡Díganme, no te van a currar! ¿Se van a currar? ¿Es donde ustedes? ¿Cómo ven ese, Pablo? ¿Hay la madera de ese... ¿Qué es el aborto que ha... ¡Eve un aborto que mami es Pablo? ¡No más de la ticha! ¡Vamos de Jaira, Jaira! No, yo no, no. ¡A ver, Jaira, a ver! ¡Es mi tío mío! ¡A ver, vámonos! ¡Ficha! ¡Sí! ¡Dos días! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Cúndale! ¡Un pasito para atrás! ¡Cín música, ya Jaira! ¡Ché, ché, ché, ché! ¡Ché, ché, ché, ché! ¡Ché, ché, ché! ¡Yú-hú! ¡Ya ven conmigo! ¡Ya hay mucho tiempo! ¡Ven, ya Jaira! ¡Esperé mucho tiempo! ¡Ven acá! ¡Esperé mucho tiempo! ¡Esperé mucho tiempo! ¡Viene conmigo! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Failando al muchacho! ¡La muchacha quiere una foto! ¡Venga, venga para acá! ¡Venga, venga para acá! ¡Quién tiene una foto! ¡Sí se la tomó! ¿Sí se la tomó? ¡Sí se la tomó! ¡Sí! Gracias.